Llevo noches, pensándote, pensándote, en mi mente desnudándote Quisiera verte aunque no se me dé bien, quisiera verte aunque no se me dé bien Quiero verte, quiero verte otra vez Quiero tenerte aunque ella no pueda verte, quiero verte, bebé No esperes el llamado de nadie más, si tú quieres de mí yo te lo voy a llevar No esperes el llamado de nadie más, si tú quieres de mí yo te lo voy a dar Yo te vi Esa carita tuya me seduce, mami como tú no se descubren Sube la nota como te luces, no te apures más Paso, paso lentamente todo se da, si tú quieres de mí dale mami pide más Estoy pa' ti en las 24 horas, si tú quieres de mí, si tú quieres ven a verme Toma Uber, que ve y no te apresures, que la noche es larga y quiero que lo nuestro dure En una de esas, mi herida oscura es Ella se acerca lentamente, dije wow Yo le llego la cara y yo a su pelo wow Le agarro del cuello y ella me dice wow wow Me dice que me quiere, pero yo le dije wow Le dije no te preocupes, bájamelo Dímelo al oído pa' que grites low low Para que no nos dejes cura Tú mantén tu perfil low low Quiero verte, quiero verte otra vez Quiero tenerte aunque ella no pueda verte, quiero verte bebé No esperes el llamado de nadie más Si tú quieres de mí yo te lo voy a llevar No esperes el llamado de nadie más Si tú quieres de mí yo te lo voy a dar Tú estás dura Tú estás buena, tú estás dura, estás muy buena Si tú quieres mami sin la luna llena Si tú quieres mami rompete la escena Si tú quieres solo llegan pa' la escena Si tú quieres mami dime dónde queda Ese cuerpecito tuyo mami me eleva Yo te quiero ver aunque todo eso me duela Aunque no esté aquí yo sigo en la espera Yo te voy a amar, yo te voy a amar Te voy a romper todo ese culito que tienes allá atrás Sé lo que tú quieres es muy bien que te quiere montar Dónde está ese cal que me quiero amar Yo te quiero aunque no puedan vernos Prende las luces baby no perdemos Aunque en la noche nos ponemos tiernos Ella me dice que quiere que le des más Deja ese novio que tú tienes Déjalo atrás Él no te cuida y no te ama como va Yo te quiero y eso nunca se me va Yo no quiero a nadie y eso se me va Yo te vi, yo te vi, te lo doy Como tú, como tú, yo no hay dos Mami como tú, no se encuentran por favor O a la tienda, no encuentro tu sabor No esperes el llamado de nadie más Si tú quieres de mí yo te lo voy a llevar No esperes el llamado de nadie más Si tú quieres de mí yo te lo voy a dar No esperes la Eyes No esperes el llamado de nadie más Gracias.